Buenos días lunes 19 de septiembre de 2022 llegó el lunes que mete miedo ante la incertidumbre y la preocupación de vecinos y comerciantes de villafátima y zonas aledañas con el anuncio de que la policía aplicará un plan operativo para evitar la llegada de los marchistas al centro paseño los dos sectores de adepcoca que se mantienen en conflicto ratificaron para la mañana de este lunes la realización de sendas movilizaciones del lado del dirigente freddy machicado ahora bajo prisión preventiva en la cárcel de san pedro se confirmó que alrededor de 40 mil productores se concentran este lunes en la sede de gobierno para marchar desde las 9 de la mañana en dirección de la plaza murillo demandando la libertad inmediata de sus dirigentes y la atención a su pliego petitorio de 13 puntos entregado la semana pasada al ejecutivo desde el otro sector el dirigente arno ladanes también confirmó para las 8 de la mañana de hoy la asamblea que hará con sus bases en la calle 1 de villa el carmen para luego marchar hacia el ministerio de desarrollo rural para exigir la habilitación de su mercado de coca ante este delicado escenario el ministro de gobierno eduardo del castillo aseguró que se elaboró con la policía boliviana un plan de operaciones para garantizar la paz y la tranquilidad del pueblo paseño evitando la llegada de estas marchas a las principales calles del centro de la ciudad juego de palabras para confundir el gobernador de santa cruz luis fernando camacho salió este fin de semana a cruzar a quienes según su entender afirman que el censo no sería un tema político camacho dijo que el censo si es político pues de ahí salen políticas a escala nacional para la repartición de recursos para convocar al pacto fiscal y para redistribuir los escaños como se recordará el pedido del gobierno nacional y de las mayorías de las gobernaciones y municipios del país es que el proceso censal sea técnico profesional y no político en términos de que no sea político partidario que no se partidice como viene haciendo el gobernador camacho junto a su fuerza política creemos que tomó al censo como rehén de sus cálculos partidarios eso que fue planteado por el gobernador camacho como un hallazgo de última hora es algo archiconocido toda acción de los humanos es política como por ejemplo no responder qué hizo con 56 millones de bolivianos destinados a la compra de vacunas que nunca se compraron o no explicar cómo fue que elegiste al prófugo fernando pacheco y no a otro para manejar el millonario presupuesto de salud jugar a confundir hecho político con acción política partidaria es como insistir en que desde un punto de vista técnico da lo mismo hacer el censo en 2023 que realizarlo en 2024 puertas abiertas en la abc el ministro de justicia iván lima destacó este domingo la actitud del ministro de obras pública sergar montaño y la del presidente de la abc jenri nina en sentido de que ambas autoridades son abiertas transparentes y abrieron las puertas a la investigación y ellos mismos entregaron a la justicia la documentación que les fue requerida esto dijo el ministro lima luego de que varias voces demandaran que se incluya como inculpados en este proceso a montaño y nina entre ellas la del expresidente evo morales quien cuestionó que no estén mencionados las altas autoridades nacionales quedando todo por abajito esperando que no sea para proteger la corrupción lima adelantó que se investigará a la empresa china por sus contratos pasados recomendando a las ex autoridades que en lugar de ponerse nerviosas sean prudentes rápidos y descuidados sigue creciendo el rechazo a la ordenanza piedra libre que desregula las construcciones de edificios en diez zonas de la ciudad de la paz misma que a velocidad de inédita en observando procedimientos fue aprobada por los concejales óscar sogleano lourdes chambilla lucio quispe y lucía mamani integrantes del partido del alcalde de iván arias además del concejal masista pierre chayín la presidenta del consejo paseño y el kamaric de la bancada oficialista hizo observaciones técnicas y puntualizó que la norma fue aprobada sin los seis votos establecidos por el reglamento llamativas irregularidades que lo obligan a devolver la ordenanza y el trámite por otro lado los cuestionamientos técnicos a esta norma llegaron de los colegios de arquitectos e ingenieros y desde las cámaras boliviana y departamental de la construcción quienes se dijeron sorprendidos por esta ordenanza que no fue socializada y que ha obviado los parámetros mínimos necesarios para la planificación urbana motivo por el cual la rechazan de manera contundente expo cruz a todo vapor la noche del viernes fue inaugurada la cuadragésima sexta versión de la feria exposición de santa cruz jornada en la que ingresaron al predio ferial más de 41 mil personas mientras que entre sábado y domingo el total de asistentes superó los 100 mil siendo que los organizadores esperan en los 10 días de feria una presencia superior a las 400 mil personas en esta edición participan 21 delegaciones internacionales con más de 2 mil expositores que llegan desde los cinco continentes convocadas sobre todo por el congreso mundial de creadores de cebu los organizadores adelantaron que este año se espera superar en ventas y en intenciones de negocios los 200 millones de dólares recordando que por esos conceptos en la edición 2021 la cifra bordeó los 140 millones de dólares la feria que se extenderá hasta el próximo 25 de septiembre arrancó con la presencia del presidente luiz arce el alcalde cruceño johnny fernández y la dirigencia de los diferentes gremios empresariales nacionales y cruceños siendo llamativa la ausencia del gobernador de santa cruz luis fernando camacho ni las azafatas ni los monumentales están durante la primera jornada del expo cruz 2022 las que se robaron el show fueron ni más ni menos que las paseñísimas marraquetas el viernes en un lapso de 90 minutos fueron vendidas 3000 unidades de la mimada de los paseños situación similar se registró el sábado con otras 5000 marraquetas que llegaron vía aérea y recién horneadas desde la sede de gobierno hasta el predio ferial cruceño el responsable de esta iniciativa es gary quispe quien junto a sus padres cuenta con un horno de panificación en la avenida manco capa de la ciudad de la paz quispe confirmó que cada unidad del pan de batalla fue vendida a un boliviano siendo demandada tanto por cruceños como por paseños residentes en santa cruz quienes no disimularon su felicidad al poder reencontrarse con el añorado manjar 52 días más de clases el viceministro de educación regular bartolomé puma informó este fin de semana que la gestión escolar 2022 concluirá el miércoles 30 de noviembre tras completar los 200 días hábiles de trabajo cabe recordar que el año escolar comenzó el 1 de febrero y si bien hubo una ampliación en la vacación invernal a causa de la quinta ola del cobit puma puntualizó que las diferentes actividades académicas realizadas los sábados y domingos compensan esos días perdidos la autoridad destacó que durante el tiempo de clases las actividades se realizaron en un 100 por ciento de manera presencial la instrucción de finalizar el año escolar el 30 de noviembre rige tanto para unidades educativas fiscales particulares y de convenio de todo el país dicho de otro modo de aquí al cierre del calendario 2022 restan otros 52 días más de clases el fuego que no se va este fin de semana el viceministerio de defensa civil informó que al momento existen más de 500 focos de calor activos que se encuentran en santa cruz con 260 incendios en beni con 181 en chuquisaca con 53 y en tarija con 24 incendios activos recordando que en otras ocasiones se llegó a registrar hasta 10 mil incendios simultáneos el reporte oficial señala que hasta hoy fueron afectadas por el fuego un total de 900 mil hectáreas lo que habla de una reducción significativa respecto de los años anteriores en los que llegaron a perderse más de 5 millones de hectáreas la autoridad del sector señaló que las áreas más afectadas por el fuego son pastizales que equivalen al 71 por ciento de la superficie quemada mientras que sólo el 21 por ciento corresponde áreas forestales o bosques se aseguró que entre la acción de los bomberos y la llegada de las lluvias la cantidad de hectáreas afectadas por el fuego podría quedarse este año por debajo del millón y medio de hectáreas en el mundo las niñas y la matemática un informe publicado la semana pasada por unicef revela que en todo el mundo las niñas están quedando rezagadas en el aprendizaje de matemática con respecto de los niños las causas que fueron detectadas por esta anomalía son el sexismo y los estereotipos de género entre otras dice esta investigación que se realizó con escolares de más de 100 países que las niñas son tan capaces como los niños de dominar la matemática pero lo que les falta son las mismas oportunidades para adquirir estas habilidades básicas revela en el informe que los niños tienen hasta 1,3 veces más probabilidades que las niñas de adquirir habilidades matemáticas esto por las normas y los negativos estereotipos de género a menudo fomentados por maestros padres madres y otros niños sobre la supuesta falta de capacidad innata de las niñas para entender la matemática lo que a su vez socava la confianza de las niñas en sí mismas y las predispone al fracaso esta preocupación y otras serán planteadas en la cumbre sobre la transformación de la educación que se realizará hoy en el marco de la asamblea general de la organización de las naciones unidas y en los deportes segundo debut de saavedra en el juego adelantado de la fecha 9 del fútbol sudafricano nuestro compatriota erwin saavedra figura del mamelot y sundown volvió a jugar ayer después de siete meses tiempo en el cual se recuperó de una distensión de ligamentos en la pierna derecha erwin jugó este domingo un total de 57 minutos en el partido que su equipo enfrentó al club amazulu siendo reemplazado por el chileno marcelo allende que fue el autor del único gol del partido con este triunfo el equipo de saavedra se sitúa al frente de la tabla de posiciones debiendo enfrentar en la siguiente fecha a su escolta el orlando pirates juego que se disputará el próximo sábado 1 de octubre erwin saavedra está de regreso una muy buena noticia para gustavo costas